Es, bueno, una ocasión distinta por tres cosas. La primera de ellas, afortunadamente, volvemos a estar sin mascarillas, nos vemos las caras. En segundo lugar, por la condición del Romero de Honor de este año. Bueno, el Romero de Honor de este año es Juan Antonio de Albaiza y Churruca, que es, entre otras cosas, hermano mayor de la Cofradía de la Merced, que por primera vez une en su misma persona dos honores que concede la Cofradía. El ser hermano mayor honorario desde 1998 y este año, por lo que explicaremos a continuación, Romero de Honor. Y, en tercer lugar, es que es un año muy especial porque este año se cumple el centenario en el cual la Sagrada Congregación de Ritos decretó que hoy, 11 de octubre, iba a ser a partir de entonces la fiesta canónica de Nuestra Señora de Begoña. Bueno, los requisitos que pide la Cofradía de Begoña para nombrar a alguien Romero, Romera de Honor, son dos. El primero de ellos es el que sea una persona popular. Evidentemente, las personas que estamos en la Semana Santa Vilvaina lo conocemos desde hace muchísimos años, con lo cual, en la Semana Santa Vilvaina, Juan Antonio es una persona muy conocida, es una persona famosa. Y luego también es una persona muy conocida en el ámbito de la hospitalidad de Lourdes. En la hospitalidad de Lourdes ha estado 25 años como secretario y es de las personas que siempre ha impulsado esa visita que no olvidan los enfermos cada año a la Virgen de Lourdes. Y la segunda, para la Cofradía, es el servicio que ha prestado y que presta a la Virgen de Begoña y a todos los objetivos de la Cofradía. Entre ellos está el fomento de los misterios de Semana Santa, es decir, pasión, muerte y resurrección de Jesús, y ahí, evidentemente, pues Juan Antonio está ahí, ya os decía, pues 48 años como hermano Abad. Agradezco hoy a la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña que me haya nombrado Romero de Honor del año 2022. Ser Romero de Honor y representar a todo el pueblo de Vizcaya ante la Virgen de Begoña me da una profunda satisfacción interior.